Y por el otro lado, muchas veces la producción nos inhibe cuando algo tiene un gran, gran dejo de pensamiento, de filosofía y de cultura que a veces no lo podemos poner en el canal, en lo que es la emisión en televisión y en pantalla. Conspiramos contra nuestro propio programa con el tema del rating, el corrimiento de un canal a otro. Esta es una nota muy sensible, muy buena, que hay que verla un par de veces porque nos plantea en la antigüedad, en una época donde los católicos, los judíos, los musulmanes ya se enfrentaban y estaban en guerra en España y se proyectan nuestros días. Filósofo, historiador, nos ubica, nos cuenta y nos hace reflexionar. Y evidentemente los romanos tienen aquí una huella importante, nos dejan el sentido jurídico del ius, de una norma que va por encima de las normas de la tribu y de la tierra, de una norma un poco que está por encima, objetiva, del orden jurídico, de eso de lo cabal. En los andaluzes dicen, ese es un hombre cabal, ese cabal es el individuo que no se deja llevar por el vértigo, ni por el mal humor, ni por la cólera, ni por la envidia, que tiene una especie de equilibrio interior, una huella de una cultura también patriarcal, de algún modo, en cierto orden. Yo creo que queda en nosotros y aún está ahí, de algún modo. Se podría decir, o me parece a mí, que del mismo modo que Roma nos trae un orden en las ideas, un ius, y en la convivencia, el Islam nos trae un orden en la huerta, en la organización, el reparto del agua, un sentido, un acercamiento a la tierra. Y desde el punto de vista de la literatura, por ejemplo, así como se distingue claramente en el mundo de la meseta castellana el esplendor y la hermosura de la épica, que son fuertes voces que cuentan una historia colectiva, histórica, el mundo del Islam lo que nos trae es sobre todo el susurro, el susurro de la intimidad, el susurro de la sensibilidad y de la sensualidad, pues el brillo en la copa del vino y los tejidos y las joyas y las caricias. Después de eso, me parece importante, sobre todo en la cultura urbana, de un urbanismo precoz que supone Sevilla, Sevilla es cuando la conquista de Fernando III, es una de las grandes ciudades más pobladas de toda la península, la herencia judía, que es también muy importante, en lo que tiene de ingrediente mercantil de la cultura urbana y de ingrediente intelectual, lo que tiene de ingrediente mercantil vamos a tener el destino trágico de que la expulsión se va a producir justamente tres meses antes del descubrimiento del nuevo mundo, cuando la ciudad por su monopolio mercantil más hubiese necesitado de las habilidades y las destrezas de esa minoría y luego, pues algo de eso tan específicamente judaico que es el preguntarse por el sentido del mundo y el sentido de la propia vida, el clamar continuamente, incluso el imprecar a lo alto por el sentido del mundo, yo creo que eso está todavía en lo andaluz y de algún modo lo podemos encontrar. Yo creo que lo que merece ser resaltado es ya a finales del siglo XVIII la política ilustrada de Carlos III le da a los gitanos, en el último tercio del siglo XVIII, su condición de castellanos nuevos, o sea, de españoles de pleno derecho, digamos. Los gitanos estaban aquí por lo menos desde el siglo XV, si no antes, y habían tenido un grado de inserción variable, a veces muy intenso y otras veces menos. Entonces, con esta condición de ciudadanos que les da la política ilustrada de Carlos III, pues en Sevilla lo primero que hacen es montar una cofradía, la cofradía de los gitanos, que todavía sale de madrugada y es muy especial, es muy pintoresca. Y luego sacan a la calle sus cantes, sus bailes, su estética especial, y con ella impregnan, indudablemente, pues el mundo sevillano y el mundo andaluz. De tal manera que cuando en el siglo XIX, debido a una serie de vicisitudes, nos descubren los ingleses, porque éramos sus aliados frente a Napoleón, y ganamos, con la ayuda de don José de San Martín, ganamos la batalla de Bailén, los ingleses se sienten interesados por ese pueblo de gente bárbara, que no tiene la carta magna, pero que ha sido, bueno, capaz de parar al corso. Y entonces vienen a vernos, a ver cómo somos. Y así viene Lord Holland, y viene también Lord Byron, por ejemplo, que se pasa en Sevilla dos o tres días y qué. Y, bueno, se quedan muy interesados por cómo somos, y un poco nos inventan. De hecho, el tópico andaluz, que funciona todavía por Europa en las agencias de viajes, le debe, con sus patios y sus naranjas flotando en los estanques y tal, le debe mucho a los versos de Byron, entre otros, y de muchísimos otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!